Crece descontento por tiendas escolares ¿Quién crea que los problemas en la asignación de tiendas escolares para el próximo ciclo son un tema concluido? Se equivoca, por el contrario, este se agudiza conforme pasan los días Y es que luego de la denuncia que realizar el exdirector de LIEA, Raúl Silva Perechica En torno a las quejas que han hecho llegar a su oficina de manera directa Y por las cuales se le hizo saber de la serie de irregularidades cometidas en procesos de asignación De las antiguamente conocidas como cooperativas Hoy el problema es aún mayor El rosario de acusaciones es muy amplio Desde el retiro injustificado de las concesiones La reasignación discrecional a cuates Y hasta presunta corrupción De todo lo cual se tendría plenamente identificadas a las personas responsables Pero como todo ello no aparece en la revisión que lleva a cabo el órgano superior de fiscalización Se confía en impunidad Por supuesto, si los acusados no presentan denuncia Por cierto, al interior de LIEA también se acusa de una extensa red de agiotismo Pero esa es otra de tantas papas calientes que habrán de heredarse el próximo mes de octubre